Al recordar que la mayor inversión de la presente administración será para el transporte público, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el sistema integrado de transporte y mapa único. El sistema de movilidad de la ciudad en estos años que estemos, en el gobierno, será un verdadero sistema integrado entre las empresas del gobierno de la ciudad y el sistema concesionado. Llegará a todos lados y estará integrado a través de una tarjeta y un sistema de control y supervisión. Esto es algo que no se hace de un día a otro. Este año inicia ya con un sistema integrado de los organismos de transporte de la ciudad. Vamos a cerrar este año con una sola tarjeta, entre los organismos, con la construcción del cablebus en proceso, con nuevos autobuses de RTP, transportes eléctricos. El secretario de movilidad, Andrés Laius Loaesa, indicó que la ley de movilidad establece que la ciudad debe tener un sistema integrado de transporte. Empezamos por integrar la imagen. La ley de movilidad marca que se debe integrar la imagen. Se debe integrar la información de toda la red de transporte. Se debe integrar el medio de pago. Y se debe integrar la infraestructura física. En este momento les estamos presentando los avances en la integración de la imagen de los modos de transporte y de la información de toda la red de transporte. La imagen del sistema integrado de transporte fue elaborada por el diseñador Lance Wyman, quien también hizo el logo original del Metro hace 50 años. Participó en el logo de México 68 y en otros íconos como el Bosque de Chapultepec y el Museo del Papalote. Hasta arriba está el logo que usaremos para la red de autobuses de la ciudad. Como pueden ver, se inspira en lo que suele ser el triangulito de las rutas. También está en el centro, hasta arriba, el nuevo logo de Cablebus. Después, el rosa es el de Cetram, con las flechas que representan un punto de interconexión. Abajo, del lado izquierdo, está el de Metrobus, que mantiene el mismo color, pero hay un ajuste en la M para que sea más parecida a la del Metro. En el centro está lo que será el logo de Movilidad Integrada, es decir, de todo el sistema. A la derecha, en medio, está el de EcoBici, que es una E, una B y una bicicleta, en verde. También ahora que RTP recuperó su nombre, decidimos que necesitaba un rediseño de su logo, y ese es el que se ve abajo a la izquierda, en verde. Transportes eléctricos, tiene también un pequeño ajuste, y evidentemente todo esto consistente con el logo original que se hizo para el Metro hace 50 años. Al respecto, el diseñador destacó la relevancia de este proyecto. Lo que estamos haciendo actualmente es algo muy importante, es relevante, ya que es la primera vez en el mundo en donde se está desarrollando algo así. Un sistema totalmente integrado, donde vamos a estar homologando toda la iconografía, las letras, etc. También se presentó el primer mapa integrado de la Ciudad de México, el cual se colocó en las estaciones del Metro, y se continuará con todo el transporte colectivo. Lo que hemos visto en estos días desde que lo colocamos, es que le facilita a la gente saber dónde se hacen las interconexiones. En el resto del mundo lo que puedes ver es que lo más importante son las interconexiones en los sistemas. Entonces justamente tener un mapa integrado lo que te permite es, si vas a una estación, saber que puedes cambiar de modo de transporte y cambiar tu trayecto. Con información de Araceli Rivera, Notimex.